Jornada 3 de la Liga Premier Serie A, donde reboceros de la piedad la hacía de anfitrión en el Juan N. López al recibir a Huacateros Club Deportivo Uruapan. Los de casa rasguñando el primer lugar de la tabla en el Grupo 2, mientras que los del Cupaticcio venían buscando su tercer victoria en su primer partido de visita. Ya todo estaba listo y se daba el silbatazo inicial. Balón que mueve los de la piedad, el centro para Abraham Vázquez, pero la defensa huacatera estorbaba el remate del rebocero. Tiro de esquina para los de la piedad, balón al área, el cabezazo es defensivo, Ortega intenta el remate, pero la defensa sacaba el peligro. Vázquez en el área, le regresa a Cristian, que solo empuja a la esférica y la dejaba en las redes. Los anfitriones abrían el marcador. Salvador de Lucio robando la pelota, se mete peligrosamente al área y Carlos Carrillo se barre. El árbitro marcaba la pena máxima a favor de los de casa. Viene Isaac para el cobro del penalti, dispara y engaña a Rocha para clavar el segundo de la piedad. Los de la visita moviendo la pelota, Urien manda al centro, el cabezazo en el área que le queda a Palma. Se quita el portero, pero no alcanzaba a rematar. Trata de darse la vuelta, pero la defensa piedadense cortando el pase. Después vendría esta patada fuerte de Luis Soto sobre Flores, y el silbante sacaba el cartón amarillo. Los urapenses con una de oportunidad, César Quirós mueve para Estrella, el disparo en los linderos del área, pero Villar se hacía de la pelota. Otra vez los del cupaticio, regresan para Quirós y le cometen esta falta muy cerca del área. Vendría el cobro, López dispara, pero pegaba en la barrera. Los de casa por sector izquierdo, buscan a Enríquez, la defensa cubriendo, tratan de sacarla. De Lucio controlaba y daba este tiro que se iba por arriba. Para el segundo tiempo vendría este tiro libre para Aguacateros, pelota al arco que controla a Pablo Villar con tranquilidad. Tiro de esquina para la piedad, intentan el cabezazo, el remate descompuesto que saca la defensa Aguacatera extinguiendo la posibilidad. Nuevamente reboceros, tocan para Ortega, que daba el zurdazo, pero la mandaba a tumbar Nísperos. Aguacateros tocando, y caía esta falta sobre Chava Estrella y el árbitro la marcaba. Carrillo para el cobro, dispara a la barrera, desvía, pega en el poste, Urien Castrejón, acortaba la distancia en goles. Dos a uno el marcador. Los del cupaticio buscaban el empate, Estrella toca para Alonso, el portero desvía el tiro, intentan el remate de cabeza, Flores otra vez con el tiro, pero Villar se apoderaba de la pelota. Después, esta falta sobre Vázquez. Viene Giovanni Huerta para cobrar, balón al área, el cabezazo de Bram, pero Rocha detenía la pelota. Las cosas se empezaron a calentar, y ya teníamos un conato de bronca, tranquilo muchachos, hay que ofrecer lo mejor dentro del juego. Valencia por la izquierda, intenta el tiro de fuera del área, pero se iba a las manos del cancerbero. Tiro de esquina para Reboceros, el cabezazo pero el zarpazo salvador de Rocha, que la manda para afuera. Venía el otro tiro de esquina, pelota al segundo poste, y el cabezazo matador de Alexis García. Los cartones se quedaban tres a uno a favor de la casa. Y así terminaba el partido. Reboceros de la piedad se imponían en casa quedándose con los puntos. Aguacateros solo consigue el de la honra, y tendrá que seguir trabajando para la jornada 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!